Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, abordó el tema de la facturación falsa. Al respecto, el líder del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, indicó que esta acción podría ser considerada como delito grave. Sería conveniente que la facturación falsa también sea delito grave, se puso de moda y significa una gran evasión fiscal, despachos encargados de repartir facturas como confeti. Plan Conjunto del Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos de Pemex con la participación de 15 dependencias. El Gobierno de México implementa el Plan Conjunto para combatir el robo de hidrocarburos, delito para el que no habrá tolerancia y que será considerado como grave una vez que se reforme la Constitución. Destacamos que desde el inicio de esta administración, la tendencia del llamado «guachicol» ha ido a la baja en un 17%, prevemos que esta disminución continúe con la puesta en marcha de la estrategia posted by Andrés. Manuel López Obrador on Tuesday, December 27, 2018 Así como la facturación falsa, AMLO recordó que en su gobierno, los fraudes electorales, el robo de combustible, así como los actos de corrupción, también son considerados como delitos graves. Por lo anterior, el político tabasqueño refirió que ya se están proponiendo reformas para avalar que dichos delitos tengan el castigo correspondiente, que además de significar cárcel para quien los cometa, tampoco tenga derecho a fianza. Respecto al robo de combustible, AMLO reveló que hay altos funcionarios dentro de petróleos mexicanos Pemex quienes están vinculados con este delito, pues, dijo, aunque algunos no participaron de manera directa, si estuvieron enterados de lo sucedido al interior de la empresa petrolera. ¡Oh! SEMAR y Pemex acordó vigilar las instalaciones para evitar que se siga sustrayendo el crudo de manera ilegal y con la complicidad de trabajadores y altos funcionarios. Dentro de este plan, Sedena y Marina nos coordinamos con Pemex y se estableció un análisis de las instalaciones cubiertas. Tenemos 73 instalaciones, en ellas hay gente de seguridad para vigilarlas. Por otra parte, el titular de Sedena señaló que con el fin de dar cumplimiento al plan de seguridad contra el robo de combustible anunciado por AMLO, se va a incrementar el número de personal, además de que se brindará capacitación para erradicar este delito. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!